Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal. Yo os enseñaré a cómo crear un host en vuestra Raspberry Pi. Como veis estoy en una Raspberry Pi y pues es muy fácil, no hay que poner muchos comandos y básicamente hay que poner este comando. Aviso que una vez que lo instalaremos no podremos utilizar la misma tarjeta de red wifi para conectarnos, entonces tendremos que desactivar el host para poder conectarnos o si queremos poner el host tendremos que desactivar el wifi normal, por eso yo lo tengo conectado por ethernet. Cuando instalemos veremos que nos salen varias opciones para seleccionar, pero nosotros seleccionamos las que viene por defecto, le damos a yes a todo y dejamos que instale todo. Aún así recomiendo que instaléis todo lo que os dice y os recomienda, ya que luego si queréis os podéis deshabilitar pero por si acaso instalar todo para evitar cualquier error. Ya luego pues si queréis lo deshabilitáis o lo cambiáis o hacéis lo que queráis, pero en la instalación dejar todo por defecto para evitar cualquier problema. Una vez instalado os pedirá reiniciar, entonces le daremos a yes y reiniciaremos el Raspberry Pi. Una vez se ha reiniciado veremos que a la derecha arriba ya no nos sale el wifi, ya no sale a qué bufis estamos conectados ni qué bufis hay. Esto pasa porque se ha desactivado la tarjeta, luego la podemos volver a activar normal como una Raspberry Pi normal, o sea para poder conectarnos al red wifi, pero yo la voy a dejar así. Entonces ahora lo que tendremos que hacer será ir a nuestro navegador y tendremos que conectarnos al localhost. Ya luego más adelante si queréis podéis cambiar el puerto, si queréis cambiar alguna configuración lo podéis cambiar. Entonces voy aquí y pongo localhost y como vemos nos pedirá un nombre de usuario y una contraseña. El nombre de usuario por defecto es admin y la contraseña por defecto es secret. Ya luego pues como he dicho podemos cambiarla, la contraseña que queramos y el usuario que nos dé la gana. Una vez dentro nos aparecerá este menú en el que tenemos bastante información. Podemos ver el tráfico de información, dispositivos conectados, pero nosotros nos iremos a la zona que pone hotspot. Aquí podremos configurar ahora la red wifi. Aquí podemos seleccionar una tarjeta de red externa, pero la que viene por defecto en la Raspberry Pi es WALAN 0. Aquí pondremos el nombre de nuestra red wifi, luego tipo si queremos 2.4 GHz y 5 GHz, y lo de 802.11abgn. Si no lo conocéis dejarlo en n para 2.4 o a para 5G. Si lo sabéis pues podéis cambiarlo y podéis buscar información en Google sobre qué es. Y ya después podemos cambiarle la frecuencia y podemos ponerle la contraseña que queramos. En mi caso voy a ponerle esta contraseña que es fácil de recordar y es para ejemplo. Luego nos iremos avanzado y aquí pondremos dónde estamos nosotros actualmente para evitar cualquier problema a la hora de que se conecte de nuestro dispositivo. En mi caso está en España, pues aquí selecciono España y lo que hago es guardar la configuración y ahora le daremos a reiniciar hotspot. Esto tardará unos segundos y una vez haya terminado, si vamos a nuestro móvil, ordenador o lo que sea, veremos que nos sale que tenemos ese dispositivo para conectarnos. Si vamos aquí pues nos dice la IP local que hemos creado, o sea la IP virtual de la Raspberry Pi a nuestros dispositivos y también la IP local de nuestra Raspberry Pi a nuestro router. Aquí podemos poner un log por si queremos saber quiénes se están intentando conectar, qué conexiones hay y cosas así. Como vemos aquí podemos cambiar el idioma de la página, aunque no cambia nada. Aquí, pues bueno, el puerto. Luego podemos ver el tráfico tanto como en el Ethernet, que sería para la Raspberry Pi, como en el Wi-Fi, o sea en el hotspot que hemos creado. Y pues podríamos configurar más cosas como lo de DNS, o sea que sería para bloquear peticiones DNS o poner una VPN para que en los dispositivos que se conecten no tengan que poner ninguna VPN y ya pues la red tenga una VPN puesta. Ahora ya estoy aquí desde mi móvil y como vemos me sale mi red Wi-Fi. Le doy clic a conectar, me sale para que ponga la contraseña. Así que ahora pongo la contraseña. Le doy a aceptar. Y ahora aquí unos segundos me conectará. A veces pasa que si tienes en algún móvil lo de dirección privada, no te va a conectar bien o va a costar un poquito conectar. Así que recomiendo que lo desactivéis, ya que también es una conexión, o sea es una red Wi-Fi que hemos creado con nosotros. No hay ningún problema por desactivarlo de dirección Mac privada. Y como vemos pues ya tenemos conexión a internet. Funciona todo bien. Y pues mira, puedo ir aquí al navegador y puedo conectarme pues a Google, YouTube, cualquier sitio. Aviso que el servidor está en... tiene parte de PHP y... y LiveHDP. Entonces, si tenéis alguna otra cosa puesta en la Raspberry Pi, os puede dar algún error y tendréis que reconfigurar. A mí me pasa con phpMyAdmin que luego lo tengo que reconfigurar. En la descripción del vídeo tendréis los comandos para poder configurarlo con ufw, ya que si no tenemos instalado ufw, no tendremos ningún problema. Pero si tenemos puesto ufw, tendremos que configurar algunas cosas para que funcione. En la descripción tendréis los comandos para reparar el error de ufw y alguna configuración extra. Así que bueno, como vemos, va bien la conexión. Podemos adelantar en el tiempo. Va todo bien. Entonces, este ha sido el vídeo de hoy. Si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos. Así que nos vemos en otro vídeo. Adiós.